Importantes conclusiones dejó la reunión convocada por el gobernador de Nariño, Raúl de Gaúl Guerrero, con la Junta Directiva del Deportivo Pasto para buscar alternativas inmediatas y de largo plazo que le pongan solución a los problemas económicos por los que atraviesa la institución deportiva nariñense. Se ha llegado a la conclusión que aquí en ambos temas, tanto administrativo como deportivo, se necesita una verdadera reingeniería. Ese mismo día, o sea, de aquí en dos semanas, la Junta también me presentará una campaña de motivación para lograr la solidaridad y el apoyo económico, tanto de la afición como del pueblo de Nariño. Hemos buscado un mecanismo entre la gobernación y la Junta Directiva para que al menos garantizar que ojalá hoy mismo, esta tarde, se les pueda cancelar por lo menos una quincena a los jugadores del equipo para que ojalá eso también los motive. Por su parte, el presidente de la Junta Directiva del Deportivo Pasto, Eudoro Dueñas, agradeció el compromiso que siempre ha tenido el gobernador de Nariño, Raúl de Gaúl Guerrero, con la institución nariñense y se refirió también a la situación que atraviesa la institución con la DIAN. Primero tengo que manifestar la satisfacción y gratitud por el apoyo del señor gobernador y todo su equipo de trabajo. En este momento de crisis, el Deportivo Pasto, con las ideas y con todo ese apoyo económico, el apoyo intelectual en base al empezar a manejar una hoja de ruta diferente que tiene que llevarnos a la tranquilidad económica. Vamos a hacer una visita precisamente a la DIAN en Pasto para ver cuáles son exactamente los valores que están siendo embargados, ya que por lo general los embargos se hacen por mucho mayor valor. Ellos ya han hecho unas retenciones de dinero de Deportivo Pasto, como en el caso de Villas, que está por el orden de los 280 millones de pesos, y en base a eso buscar la posibilidad de que, o bien por empréstito o bien por acuerdo, llegar a que podamos comprometernos a este pago y que se haga el levantamiento de hecho embargo. El mandatario regional refirmó su compromiso para seguir gestionando nuevas oportunidades de financiación para el Deportivo Pasto. Aclaró que su apoyo a la institución no solo se queda en el significativo aporte que se hace a través de la marca Aguardiente Nariño. Seguir buscando conjuntamente mayores apoyos. Este punto es bueno para aclarar lo siguiente. La gobernación no solo apoya con los 1.300 millones, que ha sido el mayor apoyo en toda la historia de la gobernación a través del mecanismo de la comercialización de la Aguardiente Nariño, sino que con gestiones que hemos hecho ante la industria licorera de Caldas, con gestiones ante los bancos, fácilmente el apoyo directo y el de la gestión de la gobernación supera los 2.000 millones de pesos. La Junta Directiva del Deportivo Pasto se comprometió a hacer llegar a la gobernación de Nariño el próximo 20 de septiembre su propuesta de reestructuración estratégica, administrativa y deportiva, que cambiará hacia el futuro la perspectiva de trabajo del equipo, concentrando más sus esfuerzos en las canteras de jugadores y convenios deportivos con las ligas de la región.